¿Cuál sería la relación del Partido Revolución Institucional y el PAN después de las elecciones? ¿Cuál consideras que sería su relación? Pues mucho depende de lo que pase. De hecho, el 6 de julio vamos a saber si el presidente Calderón es un presidente, un lame duck, como le dicen en inglés, un presidente con muy poca capacidad de poder gobernar, básicamente nadando de muertito de aquí a que termine el sexenio, o va a ser un presidente que todavía tiene espacio para llevar a cabo adelante las importantes reformas que necesita el país. Y todo eso va a depender de qué es lo que pase dentro, cuál es la relación entre el PAN y el PRI, pero más importante, qué es lo que pase dentro del PRI, porque también a partir del 6 de julio empiezan las campañas presidenciales. Y vamos a ver un PRI mucho más atomizado, con mucho más guerrilla interna entre ellos, por la lucha desencarnada que va a haber por tratar de ver qué grupo se va a quedar con el pastel que es la candidatura a la presidencia. Entonces, también esas fricciones internas en el PRI, podrían tener grupos para que la pequeña ventana que tiene para llevar a cabo reformas, que es a los finales de este año y al principio del año que entra, podría poner sobre la mesa reformas importantes que requiere el país. Pero todo eso depende de eso, de la capacidad de liderazgo que tenga el presidente, y el comportamiento responsable hasta cierto punto de los diferentes líderes de las facciones que hay dentro del PRI en este momento.